hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo con un pago en esta ocasión tenemos green pantera una plataforma de encuestas donde se pueden generar ingresos por dar nuestra opinión sobre diferentes temas productos actualidad y vamos a ganar dinero con unas cantidades que pueden oscilar entre unos céntimos 20 30 incluso a más de un dólar por cada encuesta en la que vamos a tardar pues dependiendo porque es muy un amplio entre unos pocos minutos unos 4 o 5 minutos incluso 20 30 minutos dependiendo de la encuesta y de lo que nos pregunten pues voy a enseñar la prueba de pago de green pantera que han sido 30 dólares a través de paypal ahí tenéis la prueba con la muestra una transacción en la que no me han cobrado ningún tipo de comisión aquí estáis viendo la información sobre sacada de mi cuenta de green pantera del cobro y aquí la prueba donde paypal en nuestro paypal hemos recibido ese dinero 30,61 dólares la página green pantera de todas maneras aquí si queréis saber cómo funciona voy a dar una pequeña un pequeño repaso pero aquí en mi blog si vais a green pantera que lo podéis encontrar en encuestas resto del mundo green pantera podéis acceder a la información de la página con toda la explicación completa y donde pues podéis ver que acepta muchísimos países de latinoamérica eeuu europa y pues con esta plataforma vamos a poder generar ingresos con encuestas que para especialmente la gente de latinoamérica es más complicado debido a que no tienen las mismas oportunidades que podríamos tener en españa o en eeuu por cantidad de encuestas que se pueden llegar a recibir bueno aquí tenemos la página de green pantera para ganar dinero principalmente iríamos aquí la sección de air money y se pueden ganar dinero de dos formas de una forma pero se pueden ganar dinero desde la propia plataforma de green pantera o bien desde nuestro correo electrónico que es donde también os recomiendo que os paséis las oportunidades se pueden conseguir pues de esas dos formas de las encuestas siguen siendo las mismas pero dependiendo si te pillan en tu correo o estás dentro de la plataforma puedes hacerlo en un sitio o en otro nos hemos ido a nuestra cuenta y hemos ido a air money y en air money tenemos aquí encuestas que pueden variar dependiendo los días por cantidad pero tenemos encuestas de 30 0,60 0,65 0,75 0,50 0,62 0,64 0,99 esta 0,95 y esta 0,70 suelen ser enrutadores que nos pueden hacer una serie de preguntas las cuales van a determinar si damos el perfil o no para hacer la encuesta consejos para poder ganar dinero con encuestas si entráis a llena tus bolsillos puntocom y os dirigís al apartado de ayuda y los dos artículos recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas son dos artículos basados en mi experiencia que me han ayudado a ganar dinero con las encuestas y que me han y que en dentro de mi blog vais a encontrar varias pruebas de pago que demuestran que que siguiendo estos pasos no son cien por cien como las matemáticas que son así pero sí que te ayudan mucho a crecer y a mejorar y a poder ganar cada vez un poco más con las encuestas que no es tan difícil hay que estar haciendo encuestas para aprender sobre ellas pues esos dos artículos imprescindibles pasaros por llena tus bolsillos puntocom y leer porque os digo cómo corresponden las preguntas de perfil cómo rellenar nuestro perfil preguntas de filtro y consejos que nos van a ayudar a un poco poder avanzar en estas encuestas que a veces podemos expulsarnos pues con mucha facilidad bueno pues tenemos estas mismas encuestas las iremos recibiendo todos los días a través de nuestro correo en el cual nos hemos registrado en green pantera y vamos a poder hacerlas si damos el perfil la completamos automáticamente el saldo se agrega a nuestro balance luego tenemos la opción de invitar a nuestros referidos invitar a usuarios tienen que validar como podéis ver un usuario que todavía no ha validado su cuenta estos referidos lo que van a hacer a los enseñar para las acciones es que por su tarea por su registro por sus encuestas completadas nos van a ir generando como podéis viendo ganancias ganancias en automático la importancia de que tú invites a usuarios que tú invites a otra gente a completar encuestas que les enseñes cómo hacerlas creces trucos recomendaciones para que puedan completar encuestas y ganar dinero esto esto les va a animar a seguir intentando lo van a ver que poco 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 van a ir resulta generando resultados y estos resultados que van a generar ellos también van a ser reflejados en nuestra cuenta como podéis estar viendo esta es la importancia de primero ganar dinero con encuestas y luego ganar dinero con referidos que la verdad es una forma más que interesante de generar ingresos en cualquier plataforma de encuestas o en general ya sean ptc es otro tipo de negocios y aquí en la sección de withdraw tenemos la opción de retirar a través de que plataforma de paypal y el mínimo de retiro son 30 dólares una vez alcanzado esa cantidad aquí con el correo que nos hemos registrado tiene que ser el mismo de que el de paypal y una vez hecho es a cuadrado esos dos correos llegando al 30 30 dólares daríamos aquí este botón de casa y automáticamente nos enviará en el dinero a nuestra cuenta que en unos 24 máximo 48 horas la vamos a recibir y como habéis visto sin ningún tipo de comisión por cobrarlos y bueno esto es green pantera no tiene mucho misterio es una plataforma que nos ayuda a ganar dinero con encuestas con referidos y que es válida para la mayoría de países de latinoamérica también incluida en españa y eeuu y cualquier país de europa en general es una página muy abierta a cualquier país del mundo y son encuestas así que es muy importante que os registréis empecéis a trabajar y aprendáis cómo funcionan las encuestas si no lo sabéis y si lo sabéis es una página que está pagando están funcionando ya muchos años en línea y desde aquí vamos a despedir el vídeo volviendo a mostrar la prueba de pago de green pantera 30 con 61 en paypal recuerdo pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom que además de pruebas de pago nuevas páginas guías tutoriales tenemos un buscador gratuito de negocios para tu país donde buscas tu país segundo ver los negocios disponibles y pálidos no tienes que estar buscándolos tú ahí los tienes no son todos los que existen porque es imposible abarcarlos pero si una selección de un de los mejores negocios donde puedes ganar dinero y sabrás qué páginas en las que puedes registrarte y empezar a trabajar para poder recibir ganancias y también suscribiros al canal llena tus bolsillos si queréis estar atentos a nuevos vídeos y al botón de la campana si queréis estar notificados cuando publiquemos un nuevo vídeo nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos como éste adiós